He señalado, ya he dispuesto para que sobre esta situación que está pasando en la coyuntura del Callao, he dispuesto que se declare estado de emergencia en el Callao para enfrentar inmediatamente a la delincuencia y poner el orden interno como debe ser. ¿Qué significa esa emergencia? ¿Qué significa esa emergencia? ¿La Fuerza Armada saldrá a la...? Lo que significa es lo que va a decir la norma, que es básicamente fortalecer a la Policía Nacional para que pueda enfrentar con mayor fuerza, mayor fortaleza, un mejor marco jurídico a la delincuencia y en el tema de las Fuerzas Armadas, eso será con orden. En este momento no van a entrar las Fuerzas Armadas, es simplemente un marco legal que le permitiría, si es que la policía así lo requiere. Precisamente a esta hora hay conferencia en el Ministerio del Interior. Aarón Rodríguez, adelante. Así es, Marisol, muy buenas noches. El Ministerio del Interior, el Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, brinda declaraciones en este momento tras la declaratoria de emergencia del Presidente de la República, Ollantumala. Hasta este momento el Ministro del Interior ha dado un balance acerca de los números de asaltos, sicariatos y delincuencia que ocurre en el Callao y los motivos por los cuales se está tomando esta decisión aquí esta noche. Escuchemos unos minutos. ¿Cómo van los resultados para ir evaluando cada cuánto tiempo seguiremos haciendo estos operativos? Entonces, si la apreciación de inteligencia de la Policía Nacional nos dice que es altamente probable que vaya a haber un enfrentamiento de bandas, de mafias, de crimen organizado, lo que nosotros estamos tomando es una medida preventiva. ¿Qué permite esta medida preventiva? Como ustedes sabrán, en los estados de excepción hay dos posibilidades, el estado de emergencia y el estado de sitio. Y en este caso, tal como dice el artículo 137 de la Constitución peruana, se dice que se puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales y la inviolabilidad del domicilio. Y solamente leo estos dos porque hay más, porque estos son los derechos que se suspenderían. ¿Qué quiere decir esto? El juez del Perú va a poder entrar a un domicilio donde tiene la sospecha de que se está reuniendo una banda criminal. En ese momento no lo puede hacer. Tiene que pedir la fiscal, al juez para poder entrar a un domicilio. Y eso ciertamente en ambientes donde hay alta sospecha de que se están reuniendo delincuentes, imposibilitaba la eficacia policial. Ahora, con el estado de emergencia, se va a poder entrar a domicilios, a casas, a lugares donde hay la sospecha de que se están reuniendo o se están escondiendo criminales o tienen armamento. Bueno, ya están avisados entonces vecinos del primer puerto. Se van a restringir algunas libertades. La policía puede entrar sin necesidad de un juez a cualquier domicilio, a cualquier reunión. Por supuesto que vamos a tener más detalles con Aarón Rodríguez de esta importante conferencia de prensa del ministro del Interior en unos segundos más. Vamos ahora.